¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me Cabe de tu ida! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, parate! Y esto es para ustedes ¡Karate Q! ¿Cómo? ¡No te pierdas! 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 Concentración para realizar este tipo de ejercicio, la cual es de alto grado de dificultad. Así es Eduardo, Eduardo Sam, santo baboso. Nos proporciona esta kata, muy difícil de realizar, así que no se recomienda a los niños que ven esto. ¿Qué? Watch out. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.